Música Es sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es verdadero Hazlo que vuelva, porque yo sin él me duero Pues te alejaré a tu cabra Dios Y jamás te vuelvo a ver Diosito canto Tú bien sabes que lo quiero Como se quiere Hasta porque es el primero Haz lo que pueda Porque yo sin él me duero Pues te alejaré a tu cabra Dios Y jamás te vuelvo a ver Música Salvo a los campos Para ver si el yo entre el nido Llevo es inútil Sin querer contigo Música Música Por lo que quieras Que ya voy siempre te busco Con la esperanza De mirarte solo un momento Yo no te juro Desde ti Desde ti Lo que ahora siento Pues te alejaré Habrá Dios Y jamás te vuelvo a ver Música ¿Qué me falta si tengo a mi padre? ¿Qué me falta si tengo yo este apagón? Música Soy feliz Muy feliz Muy feliz A tu lado Tengo Madre Que llora Con la esperanza Por mi Para por mí Si me salgo A las calles Que ya me buscan Si me encuentro Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me encuentro en la calle, ella me busca Si me encuentro en la calle, ella me busca Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal, eh? ¡Bravo! 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 Lloras que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mis palabras te valen No tengo trono ni reto, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! Ayer le dijo un anhelo, pero hay que llegar primero Pero hay que saberle llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mis palabras te valen No tengo trono ni reto, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que la Siberia de Peranguelo Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar! ¡Rodar y rodar y rodar! Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Y aquí el rescate Me hicieron llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!